¿Había mucho tráfico? ¿Había mucho tráfico? ¿Había mucho tráfico? Ahora veamos la pronunciación figurada. ¿Había mucho tráfico? Was Was there Was there a lot of Was there a lot of traffic? Good! Once more Was Was there Was there a lot of Was there a lot of traffic? Entonces, ¿cómo se dice? ¿Había mucho tráfico? Great! Was there a lot of traffic? ¿Y esto quiere decir? That's right! ¿Había mucho tráfico? Bye! See you!